Primoz, Walter y Bernardo Tabur Peña Compadre José Barliza le voy a pedir tu amor Pa' que le lleve a mi amor estas dos flores bonitas Y la verde la esperanza en esa niña Y la roja la sangre en el corazón Que la riegue con cariño y con amor Que no le deje del sol que la tenga en la sombrita Hay que se cuide de un chupaflor Que anda rondando sus esquinas Hay que se cuide de un chupaflor Que anda rondando sus esquinas Y ese chupaflor es Galilio Mantilla El presidente del club renegado en Bucaramanga Para mis hermanos Sonia y Argemino Palacio ¡Adiós! De antemano le agradezco su interés por ese amor Que lo quiero con dolor y pasión al mismo tiempo Me le dice que si muero me abre el pecho Pa' que vea que está fundido el corazón Que no piense que le he jugado traición Que por no perder su amor Tuve un mal procedimiento Hay que se cuide del chupaflor Porque llega en cualquier momento Hay que se cuide del chupaflor Porque llega en cualquier momento Compadre Ciro Macea Y Harlin Tapia Para atrás Ni pa' coger impulso Si las flores se marchitan Porque llega el chupaflor Enfermo de mal de amor Y conforme con su suerte Enseguida lo busco a ti y se lo cuente Y usted me pone un marconi por favor Y al momento le mando otra dos mejor Curada pa' la traición Y perjuicio de la gente Hay que se cuide de un chupaflor Que el amor Que el amor le trae mala suerte Hay que se cuide de un chupaflor Que el amor le trae mala suerte Y en Morales Bolívar Ezequiel Salcedo Cardoso El papá de los alcaldes Y Miguel Peñajal Animador de animadores ¡Juntos! ¡Ey!